Muy importante, no me vea su vecino, amén, sino usted, ok, ¿estará aprobando Dios lo que usted está haciendo? ¿Estará aprobando Dios lo que nosotros estamos haciendo? Ese silencio sepulcral, ¿qué está diciendo? Que hay cosas que hacemos que no inventemos, Dios no se complace. Mejor démosle un aplauso al Señor, pues para que duela menos. Entonces hermano, cualquier actuación que usted tenga, hay dos cosas muy importantes, el discernimiento. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, disiérnala en el Espíritu. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que creemos que nos estamos congraciando con Dios y él la ve mal. ¿Me está entendiendo hermano o no? O sea, póngale atención, trate de explicarlo a su vida, matan a ese hombre, le llegan a decir, era tu enemigo, te quería matar y Jehová, usando el nombre. Y queriendo con eso decir, pues aprueba a Dios, digamos David, ¿verdad? Pues si estos me hicieron el favor de matar a mi enemigo, los voy a premiar. No los premió. Entonces hay cosas, si lo tratamos de aplicar a nosotros, tenemos que tener discernimiento para identificar el engaño. Porque Satanás es bien sutil hermano, Satanás es bien sutil que nos hace ver, que nos hace hacer cosas que son malas, pero nosotros las vemos como buenas. Hay cosas, hermano, que nos estamos poniendo tan simples. Mire, hay música, hay programas, hay cosas que decimos, si no es malo. Y lo justificamos con eso, si no es malo. Pero allá muy al fondo usted sabe, que no es correcto. Entonces, pero le decía, de manera personal, de manera personal, que son aquellas cosas que hacemos y que a Dios no le agradan. Y que usted lo puede justificar. Hay que saber perfectamente, hermano, ¿quién es usted? ¿Amén? ¿Usted sabe quién es usted? Vale, lo voy a describir, usted es Juan de los Palotes. Porque otra manera que tiene el enemigo de hacernos caer son con las adulaciones. Las solteras, ¿cómo son vencidas por el mal? Qué bonito su cabello. Mire sus ojos. Mire, yo ando buscando que alguien me administre mis bienes. Y un gran acabado el hombre. Y de ahí en nosotros los hombres, es que usted es bien guapo. Yo recuerdo esas tres Fs que hacen caer a un hombre, de nuestro pastor fundador. La falda, la fama y la fortuna. ¿Ves esas tres cosas en alguien que no las sabe manejar? El ligerito, en hebreo es apasmadar. No sé si ya lo ha oído. Se apasmadan. Pastores, esposos, esposas, hijos, líderes, servidores. Pero cuando usted sabe usted quién es, las palabras aduladoras no lo elevan. No lo elevan. Cuando usted sabe de dónde viene. Cuando usted sabe sensatamente quién es usted. La mayoría, hermanos. Dios nos escogió porque éramos lo más vil. Éramos. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Gloria a Dios. Pero entendamos, hermanos, que si Dios nos ha llamado, no ha sido por buenos, no ha sido por santos, no ha sido por perfectos. Y nadie es nadie. Desde los pastores. Ay, porque yo conozco pastores, hermanos, que como disparan y condenan los pecados de otros. Antes hipócritas, porque ellos son también sinvergüenzas y pecadores. Y muchas veces hasta peor que las ovejas. Peor. Entonces, pero cuando usted sabe perfectamente quién es, usted la adulación no lo saca de los caminos de Dios. Dios no le destruye su familia, no le destruye su ministerio, no le destruye nada. Pero cuando usted sabe perfectamente quién es. Y quiero tomar esta ilustración. Dos ilustraciones, hermano. Una, recuerdo yo cuando el cantante Marcos Witt. No sé si lo conocen a mi hermano. ¿Lo conoce? ¿Cuánto conocen a Marcos Witt? Pues un día llegó a El Salvador y le dijo a nuestro pastor fundador que le diera el privilegio de escribir un libro sobre él. Imagínese que a usted le llega a tocar a sus puertas Marcos Witt. Hermano Helio, ¿me permite escribir un libro de usted? Pero diga la verdad. Porque así, detrás de la pantalla se mira bien bonito, bien tranquilito. Diga la verdad. ¿Me permite usted, pastor, escribir un libro de usted? Pero diga la verdad. Paso. Pues sí, hermano. Entonces vino y le dijo, mira, le dijo, ¿y de qué va a escribir? Le dijo. No escribí de Junior, le dijo. O sea, un hombre que sabía, a pesar de todo el potencial, toda la capacidad, toda la sabiduría, todo lo que Dios le dio como dones, nunca se creyó alguien que no era. Mira, mire qué lindo. Y una vez, me acuerdo yo que fui a Atlanta, hice un viaje para allá, como de unos tres meses, un mes creo, un mes y algo, como dos meses. Entonces, regresé a la iglesia anterior y estábamos trabajando en el área de Escuela Bíblica. Estábamos construyendo las aulas, que por cierto, todavía están esas aulas ahí, bien bonitas. Y me acuerdo que estábamos pegando unos ladrillos con unos hermanos, por cierto, algunos jóvenes ya los mataron las maras. Y estábamos ahí construyendo y el pastor general predicó un sermón que se llamaba, gato siempre gato. ¿Cómo se llamaba el sermón? Gato siempre gato. Y a mí me gustó el título, porque me gustan los gatos. ¡Miau! Me gustan. Y dije yo, ¿qué quiere decir? Y él empezó a decir de cómo Dios, de dónde Dios lo sacó. Y cómo Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero que había procurado nunca olvidarse de dónde Dios lo había sacado. Y que siempre se recordaba diciéndose, gato siempre gato. Esa expresión a muchos, nos hace falta que nos la recordemos todos los días. Deme un amén, hombre. Su pareja de usted ha tenido mucha compasión. Deje de andarse creyendo Tarzán. Usted era el chita y ella lo ha amansado. Porque hay hombres que ellos se creen los campeones en el hogar. Que sin ellos, la mujer no sale adelante. La vida te puede dar reveses. Y vámonos también para las mujeres, porque hay mujeres que a uno como lo humillan. Pero a ellas no les cabe gata siempre gata, porque siempre han sido, ¿vea? Y a ellas, ¿qué les decimos, hermanos? El punto es, me gusta eso, hermanos, que en el cristianismo debemos de entender que nadie acá fue elegido por ser bueno. Nadie fue elegido por ser santo. Nadie fue elegido por ser capaz. Entonces, ahora, ¿por qué no vamos a creer la mamá de Tarzán? Se ha fijado, hoy en nuestros tiempos, hay un tipo de creyente que es bien condenador cuando una oveja falla. Juzgador, y ya no se diga pastores. Entonces, me da tanta tristeza, hermano, como que se nos olvida de donde Dios nos ha sacado. ¿Cómo es posible que en lugar de eso mejor le ayudemos al caído, hombre? Pero ¿quiénes son esos que caen, hermano? Los que se nos olvida, ¿quiénes son? Y yo espero de todo corazón que usted y yo nunca se nos olvide. Que si estamos en sus caminos, que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, que lo que somos, lo que tenemos, la capacidad que Dios nos ha dado, ha sido por su misericordia. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, gracias le damos por su palabra. Bendiga este bello pueblo, Señor, que su única intención fue venir a escuchar tu voz. Te pido una vez más, Señor, que escuches sus peticiones. Cuando vienen y dicen, yo quiero, Señor, que tú hables a mi vida. Cuando vienen, Señor, dispuestos a adorarte. Cuando vienen dispuestos, Señor, a dejar esa carga, esa dificultad en tus manos. A venir como barro, Señor, a ser pacientes, a llenarse de valor, Señor, de paciencia, de sabiduría. Clamamos, Señor, por ello en la vida de tus ovejas. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a recoger, hermanos, nuestros dismos y ofrendas. Vamos a darle a Dios según Él nos ha bendecido. Así es, no le damos a Dios de lo que no tenemos. Démosle a Dios según Él nos ha bendecido. Así que bienvenidos. Y mire, vamos a darle la bienvenida de paso a unos buenos amigos, amigos de siempre, aquí al matrimonio Ruiz. Así que por favor démosle un aplauso, hermano Héctor, hermana Evelyn. Amén, les amamos en el Señor. Quiero ver quién más está por aquí que teníamos días de no ver y habían parado la zumba. Ya pararon la zumba. Hermano Helio, no, usted vino ayer, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hermano Richard, extrañándolos ayer a ustedes. Qué barbaridad. Primer año creo que se pierden, ¿verdad? Sí, bueno, ok. Bueno, hermanos, entonces mire, gracias a todos los que apoyaron nuestra actividad de nuestra cena de acción de gracias. A los líderes, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso, por favor? A los servidores y a los miembros en general que nos apoyaron con esta actividad. Así que muchas gracias y como les escribí a los líderes, que Dios bendiga esas buenas intenciones de su corazón, ¿verdad? Porque las canastas, hermano, algunas no valían no menos de ciento y algo de dólares. Le habían metido de todo. Yo lo único que les dije, por favor, cuidado, no le vayan a meter algo embriagante, porque después los van a demandar a ustedes. ¿No hicieron nada de eso ustedes, verdad? Ok, va. Amén. Luego también mañana tenemos jóvenes en Victoria, ¿verdad, hermano Helio? ¿El tema para mañana? Consejo para un joven. Amén. Entonces, ¿puedo venir yo también a recibirlo? Gloria a Dios, varón. Bueno, entonces, ahí estamos. También el domingo 5 de diciembre vamos a estar celebrando nuestro 12 aniversario. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, Señor, a ello? Hasta aquí Dios nos ha ayudado, hermanos, ¿verdad? 12 años de historia, de veras, mucha historia y de grande victoria, ¿verdad? Y que la gloria sea para el Señor. Así que agradecemos a Dios por ello. El 5, yo pienso que nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Evelyn no les hemos pedido la talla, hermano Helio. Así que ahí se las pide, por favor, oiga. Es una sorpresa, hermano. Yo creo que nadie se imagina que es. Amén. Bueno, ok. Entonces, mire, también cafetería. Al final, los que quieran comida, hermanos, a mí me gusta la comida, el recaudo de la comida anterior. No sé si ustedes también, especialmente ese pollo rico que hicieron el día de ayer, todos los hermanos. Yo les decía a los líderes, mire, las cosas que hagamos para Dios, hagámoslas con amor y con esmero. No es a salir del compromiso. Y prueba de ello, que yo no sé ayer, una ensalada tan rica, un arroz tan bueno, un pollo, hermanos, que digo yo, de eso se trata, ¿verdad? No salir del compromiso, sino hacer las cosas para Dios. Es muy bonito todo, así que los hermanos de cafetería van a estar ahí repartiendo. Si usted quiere llevar comida, es totalmente gratis. Luego, dice, allá me está levantando la hermana los sobres. Mire, gracias a Dios, nuestra segunda campaña en todo el año, hemos repartido más de ciento. ¿Cuántos sobres tiene ahí, hermano? Ciento treinta y dos, mira, bueno, así que gloria a Dios por todos esos hermanos ciento treinta y uno que han tomado ese sobre. Yo creo que ya superamos los diez mil dólares, hermano Walter, más o menos, más, como nueve mil, ok, como nueve mil dólares de esos ciento treinta y algo, ¿verdad? Entonces, si todos lo damos, hermanos, prácticamente estamos recogiendo casi los trece mil, ¿verdad?, para abonar a los veinte mil de enero, más todo lo que hemos recogido y teníamos ya guardado, ¿verdad? Así que, por favor, siempre sus oraciones por nuestro proyecto de lo que es pro templo, ¿verdad? Así que ahí vamos avanzando. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Le voy a entregar estos dos sobres de dos hermanos dismadores muy fieles, hermanas, son, por cierto, sabe que en este siglo XXI la mujer tiene un papel increíble en cuanto al apoyo, hermano, de la iglesia. Así que Dios bendiga a todos esos hermanos y hermanas amadores de la obra de Dios. Oramos, Padre, bendiga nuestros trabajos, bendiga, Señor, nuestras finanzas, bendiga, mi Dios, dándonos inteligencia, sabiduría, pero sobre todo, Señor, también ser buenos administradores. De lo poco o mucho que pone en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento y dejamos con nosotros al Ministerio de la Avanza con una última intervención. Elevamos al Rey. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. En su alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Para que en unos cinco minutos, pues, escuchemos lo que Dios ha hecho en la vida de mis hermanos y a través de ello nosotros seamos fortalecidos. Adelante, hermana Rosita. Háganse por acá. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Rosa Jubel. Yo estoy muy agradecida con Dios porque yo tengo un papá que tiene 90 años. Amén. Y ha pasado como unos, ya estuvo dos veces en el mismo hospital y la tercera vez en el Kaiser. Estuvo una semana. Y existía la posibilidad de que continuara hospitalizado. Pero yo le pedía al Señor Jesús que este día de Acción de Gracias que fue ayer, no lo permitiera que mi papá estuviese con nosotros. Y nos lo dieron de alta el lunes. Así que me sentí yo... Eso, por favor. Amén. Gracias, hermanos. Estoy agradecida con Dios porque escuchó mi petición. Estábamos turnándonos día y noche y yo decía, no es posible que estemos en el hospital con mi papá, por favor, hacernos el milagro. Y sí, lo disfrutamos, lo estamos disfrutando y aprendí algo que me decía el pastor. Disfrutarlo cada momento, cada hora que él esté respirando. Amén. Yo le pedí eso y de ahora en adelante vamos a aceptar lo que Dios disponga. Porque él ya está en un programa en el cual nos lo dieron y existe la posibilidad que mi papá ya no va a volver al hospital. O sea, si se pone mal, lo vamos a tener que dejar de ir de la casa. Y eso es algo duro, pero en el Señor yo estoy tranquila. Porque yo sé para dónde va mi papá. Amén, glúe de Dios. En cambio, los demás están un poquito tristes, ¿verdad? Pero yo estoy confiada en él. Esa es una. Y la otra, hermano, de que yo tengo un hijo que vive en Oklahoma y yo tengo como 12 años de vivir aquí. Y de esa vez que yo vine, él vino a verme. Pero ya no ha habido el espacio para poder ir y que él venga. Yo me enfermé a finales del año que pasó y yo deseaba volver a verlo porque yo me sentía bien mal. Y le decía, Señor, no permitas que yo me vaya sin volver a ver a mi hijo. ¿Cuántos hijos tiene usted por todos? Tres. Tengo uno, él que vive, el mayor, en Oklahoma, uno en Pandel y el otro en la ciudad de Páramo. Pero con él era imposible que nos miráramos. No venían y yo iba. Pero es que se enfermó mi papá y yo le avisé y yo tenía la esperanza. Y yo dije, a lo mejor por mi papá tal vez viene y lo veo yo también. Pero no me decía nada. Y de pronto, el miércoles, yo voy a la casa a ver a mi papá y ahí estaba él. Amén, gloria a Dios. Amén. Así que, pero ayer se fue en la mañana y anterior anduvimos juntos y mi carro andaba malo. Y estábamos haciendo en el freeway, me dice, este caracol, caracol me le puso al carro. Este caracol ya no funciona porque no lo cambia. Es que yo tengo un repuesto, pero yo no quiero usarlo todavía porque, mira, le voy a dar hasta que se termine. Le dije anterior en el freeway y me dijo, pero que no sea hoy. No, hoy no va a ser, va a ser después que te vayas. Hermanos, y ayer como a las cuatro y media, ay Dios mío, no digan cosas que se cumplen. Cuando nos despedimos le dije, pobre caracolito. Cuando nos despedimos yo le dije, bueno, hoy me puedo morir en paz, ya te miré. Lo único que me voy a llevar de sentimiento es que mis hijos no están en los caminos que yo estoy llevando. Y van a llegar hasta que yo me muera, pero yo quisiera que mis ojos lo miraran. Pero bueno, ahora ya me puedo morir, ya te miré, le dije yo, ¿verdad? Eso fue hermano, como a las nueve de la mañana, como a las cuatro y media, iba a ver a mi papá. Porque yo dije, de la iglesia, yo voy a regresar como a las diez de la noche. Mejor lo voy a ver temprano porque cuando regrese va a estar dormido. Y iba por la Laura del Canyon de sur a norte. Y hay una salida del freeway. Yo miré a la señora, el vehículo que comenzó a salir de la rampa para entrar a la Huracán. Lo que nunca me imaginé que me iba a dar en la parte. Y yo lo miré que hizo el stop, pero como yo llevaba mi vía recta, yo no podía detenerme, sino que era él, porque iba a ser una izquierda. Y con tanta puntería que me dio en la puerta del pasajero derecho y le dio a la llanta. Y cuando le da la llanta, yo iba, digamos, en el carril de la izquierda. Y cuando me da, me dio y me hizo dar vuelta de regreso. Y mire, el milagro es que había mucho tráfico. Y en ese momento que me pega y yo doy la vuelta, al sentido contrario, no venía ni un vehículo. Y hay una champa de unos homeless. Es la única que está ahí. Y no va a creer dónde me fui a detener. A la champa. Mire, si es que hice un gran esfuerzo, porque yo cuando vi que me dio vuelta, yo iba hacia la champa. Sin control, como me desequilibró, como el eje de la llanta se sumió. Entonces yo perdí el control y yo aferrada al volante, que yo decía, Dios mío, Dios mío, los homeless. Y logré, pero lo que pasó fue, ellos tienen mucha chatarra. Yo me fui así y se destruyó todo el cristal de mi ventanilla y se sumió toda la puerta. Se sumió la puerta de donde yo iba. Y yo me quedo, ¿y esto qué fue? ¿Y yo qué fue? Pero el milagro es, hermanos, que yo iba hacia adentro. Y ahí estaban los señores, adentro de la champa. Pero ellos tienen toda la chatarrera pegada a la calle. Y ellos estaban acostados, pegados a la barda, a la cerca. Y yo digo, ¿por qué yo en ese momento solo le dije, Dios mío, Dios mío? Y yo miraba que me estaba acercando a la champa. Entonces se arruinó del golpe que me dio ella y de la restregada que le di a la chatarrera. Así que quedó incrustado en todo eso mi carro. Y hoy que lo fui a mirar en la mañana, porque yo me vine para la iglesia y mi hijo se quedó ahí. Sí, pues sí, yo tenía que venirme. Ahora le dije a mi sobrina que fuera y que me llevara a la casa y me vine. Mi hijo se quedó a ver si levantaban el carro, la grúa. Y dice que le costó porque estaba incrustado. Fíjense que ahora que no miré el carro, la puerta, algo, alguna cosa con punta, cortó la lámina de la puerta y topó en un hierro que lleva interiormente. Que si ese hierro no hubiera estado ahí, que me hubiera asustado en la panza. Pero el milagro que Dios hace en las vidas de nosotros es detener una desgracia grande. Porque si ese carro se va, yo le hubiera ido a dar a los señores. Los hubiera matado. Imagínese, ¿por qué no me da la señora para que yo me vaya? O más arriba o más abajo de la champa, sino justo donde están ellos. La única champa. Y me voy a estrellar en ellos. Pero el milagro grande es de que no me pasó nada a mí y ni a los señores. Y esto es Dios poniendo su mano protectora entre ellos y yo. Para que yo no llevara en mi conciencia ese cargo. Porque yo lo que he pensado, los señores, los oles, los oles. Y yo pegada. Hacía que yo siento que como que me han dado con un bate en la espalda. Pero en este lado. No donde me contraminó la pierna, todo este lado. Porque se me sumió la puerta. Así que hermanos, le hablo a mi hijo, le hablo a mi hijo, mi hermano a mi hijo. Y le dice, ya te ibas a regresar. ¿Por qué? Se accidentó tu mamá. Y me habla y me dice, por favor madre, no ande diciendo cosas que se cumplan. Porque me acabé el carro, hermano. Me acabé el carro. Así que hasta terminarlo, se acabó, se acabó. Me acuerdo el testimonio de ese vehículo. Bueno, bonito y barato. Se acabó. Bueno. Ese carro, cuando yo lo compré, le dije al pastor que le estaba pidiendo al señor un carro. Para ir a San Diego. Ajá, para ir a San Diego a la misión. Bueno, bonito y barato. Y sí lo compré barato. Dios me lo regaló como yo se lo pedí. Con 76 mil millas y en 4 mil 500 dólares. Bueno. Pero hoy, ni bonito ni barato. Se acabó. Pero la gloria. Amén. Y la honra para mi señor que me libró de ese. Así es, hermano. Así es. Señor, le bendiga, hermano. Oramos, hermanos, para despedirnos. Padre, siempre nos hemos puesto en el hueco de tu mano. Y gracias por haber protegido la vida de nuestra hermana Rosita. Mi Dios, también por ponerle ese ánimo necesario en esa prueba difícil, señor, que está pasando con su padre. Mi Dios, ahora te queremos pedir una vez más por la vida de mis hermanos. Que también, señor, tienen sus necesidades, tienen sus luchas, tienen sus dificultades, padre. Para que tu, señor, pueda manifestarte en la vida de ellos. Ahora, gracias, mi Dios, por el privilegio que nos diste de congregarnos. Señor, tu palabra dice no dejando de hacerlo como muchos tienen por costumbre. Gracias porque hemos desafiado tantos obstáculos, señor. Y venimos a tu casa para poder estar acá. Así que bendice a mis hermanos, mi Dios, que se reúnen desde los cuatro puntos cardinales, queriendo, señor, escuchar tu voz. Suplico, Espíritu Santo, que no los lleves, no los mandes vacíos, sino que también los lleves con tu paz, señor. Con esa confianza que requiere, mi Dios, y esa esperanza y esa paciencia en esa prueba. Gracias te damos, señor. En el nombre de Jesús. Amén.